Si este video es super apoyado, es más, si pasamos los 1000 likes en este video Le pido a Manuel su cuenta y probamos Ghost Panther vs Weapon Hex Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, en este día, el día de hoy vamos a probar a Weapon Hex en Tier 2 Después de mucho tiempo de espera, por fin la tenemos en el canal Y si quieres saber que tal está, que desempeño puede tener, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Drago Vamos a comenzar Weapon Hex Tier 1 Vamos a ver que tal está esta heroína, cuando la probamos la teníamos según yo en el equipo en 15 o en el equipo en 16 más o menos No estaba al máximo potencial, pero ahora si mis amigos, el gran amigo Manue nos ha prestado la cuenta Nos completó la Weapon Hex y ya tenemos el día de hoy la review La verdad es que es una heroína bastante, pero bastante locochona Tiene unas habilidades muy, 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 muy interesantes, sobre todo la habilidad número 5 Ya, realmente no me acuerdo con cuál se hace Invencible, si es que Invencible al parecer tiene control mental Digo, como es un personaje que solamente he probado una vez, yo la tengo en una estrella y no la he probado Más, más de fuera de ese video Se me olvidaron las habilidades, pero Lo importante es que tenemos salud y se la hizo en 35 segundos La misión de Reina Entonces, vámonos a la siguiente prueba A ver que se puede cocinar con la Weapon Hex Y bueno, ya estamos aquí Weapon Hex Tier 1, misión de pícara Tier 2 Todos los enemigos son Tier 2 y vean nada más cómo llega Y parecerá, parecerá poca cosa Pero los que son o han visto más reviews en el canal Son pocos los personajes que en Tier 1 logran hacer un daño tan bestial en una misión de Tier 2 Es que todos los enemigos son Tier 2 El jefe del campo es Tier 2 Y aparte de que tenemos esa bolita espectral como un oráculo que nos sigue Y al parecer creo que esa madre es la que nos cura Pues bueno, tenemos un gran poder, gran velocidad, gran agilidad, muchísimo I-Frame Y para todos los que se pregunten qué es I-Frame Aunque siempre lo explico, pues bueno, una vez más a nadie se le va a hacer pesado El I-Frame van a ver ahorita, por ejemplo, es esa X que sale en la pantalla Esa X que tenemos ahí ahorita mismo en pantalla debajo de nuestro personaje Esa X se llama I-Frame ¿Qué quiere decir? Cuando usamos una habilidad que tiene esa X Es imposible O bueno, en teoría es imposible que nos puedan pegar Ya sea nos puedan cortar las habilidades, hacernos daños, congelarnos cualquier tipo de efecto negativo Es imposible que nos pase si tenemos I-Frame Ahora que hay sus excepciones, sobre todo contra los jefes mundiales Que pues eso les vale madre que tengas I-Frame y de una cita hacen daño Pero la regla o por regla general nadie te debería hacer daño mientras estés usando la habilidad con I-Frame Y parece ser que es poca la habilidad que no tiene I-Frame, ha de tener solamente una habilidad sin I-Frame la verdad Y vean el daño que está haciendo, recuerden que es una misión de tier 2 contra un simple tier 1 Y es que los últimos personajes que han estado saliendo hacen muy buen daño Tienen muy buen daño ya de serie Con una equipación mediana hacen muy buen daño Y pues la verdad no sé cómo la terminó equipando Manuel, ahorita lo vamos a ver Y también me comentó que hizo un cambio en los cromos A ver quién se percata qué fue lo que le cambió Y pues bueno, un minuto 33 para una misión de tier 2 La verdad muy buen tiempo Y ya tengo mis dudas, eh Del tema de daño, quién hará más daño Yo diría que Ghost Panther debería hacer más daño Pero vamos a probarla contra Jefe Mundial Y ahí sabremos Y bueno, ya estamos aquí Fauces, Negras, Ebony Mow, Infinity War Jefe Definitivo, fase número 5 Vamos a probar un personaje en 6 estrellas De equipo tengo Antimandelider, X-23 y Weapon Hex Única bonificación es con Weapon Hex y X-23 Y pues bueno, vamos a ver qué se cose por aquí A ver si recuerdo cuál era la que tiene control mental Parece ser que la que tiene control mental es la habilidad número 5 Vamos a ver si la habilidad número 5 es la que tiene control mental Y parece ser que tiene probabilidad del Jefe de poderte esquivar el daño Me metí contra Ebony Mow porque en teoría X-23 Bueno, Weapon Hex tiene ataque de energía Entonces si me metía contra Medianoche O me metía contra el Enano Pues no íbamos a ver una diferencia notable Pero eso es así que me acabo de dar cuenta Que la habilidad número 5 Sí te la pueden cortar con mucha facilidad, eh No es como por ejemplo, este Psylocke Que es casi improbable que te la rompan O la Bruja Escarlata Que literalmente la habilidad te está controlando Desde el inicio Es una habilidad que tienes que tener De cierta manera Un timing, este Muy medido Sobre todo si juegas contra este Jefe Mundial Que vean cómo se mueve Parece Parguelita moviéndose por todos lados Y es muy, 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 muy importante Que tengan buen timing Aunque bueno Para hacer una fase 5 Con un simple 6 estrellas Con liderazgo de todos los ataques Porque el liderazgo la verdad es que está bastante bien El daño pues está normalón Bueno, normalón Normalón Tú metes 11 estrellas Normal del juego Que ya tiene aquí lo suyo Y no hace ni la cuarta parte De lo que estamos haciendo nosotros aquí Entonces es un daño bueno Tampoco es un daño tan sorprendente Como Zailo Que es así entro rota Y espero que siga rota Durante mucho tiempo Pero Pues Hace Hace lo suyo El plus que tiene esta Weapon Hex Es que tiene recuperación Y aparte tiene control mental Si es que el personaje no te esquiva el golpe ¿Sabes? Porque como les mencioné Es muy fácil que te lo corten Y si tienes que tener Ya les dije El timing muy medido Porque vean Tarda un poco en atacar Y tiene que al parecer estar al lado del enemigo Para poder hacer el efecto Si estás un poco retirado Corre Y mientras corre Pues Se te corta el efecto Así de fácil Y mira Yo realmente sé que no lo vamos a matar Posiblemente ni siquiera llegamos a la vida número 10 Pero es más que nada Para darnos una idea Del aumento de daño que va a tener Ya que la probemos en Tier 2 Ya literalmente tenemos Que será 2 minutos Aquí en esta partida Y pues La verdad El daño que le hemos bajado Para el liderazgo que tenemos Pues es Muy Muy poco Llamativo Yo lo voy a dejar aquí 2 minutos 30 Vida 13 Cuando nos vamos a Tier 2 Acuérdense del tiempo O de la vida De lo que quieran Ver como baja primero Y bueno Vamos a ver como está la cuenta equipada Y a ver Quien recuerda Que era lo que tenía Manuel En sus cromos Me dijo Cambia mis cromos A mi me dijo Que fue lo que le cambió Los cromos Entonces Quiero ver si alguien se aprende Las cuentas de memoria Lo dudo Yo dudo Que alguien se aprenda Las cuentas de memoria Pero bueno Tenemos aquí 42% De todos los ataques Ya no me acordaba De cuanto ataque tenías Estás bastante bestial Brother 20 ataques de energía Y 8 de ataque físico Pero 42% De todos los ataques Wow Wow Que pedo Aquí tienen los cromos De Manuel La verdad El de Spiderman Es de los mejores cromos Que hay Vean nada más Que chula de cromo Y le salió Le salió muy bueno Y bueno Vamos a ver Como está equipada Weapon Hex Para continuar Con la review Tenemos Perdón Los detalles del personaje Simplemente la recarga Al máximo El daño crítico Se quedó A un pellizco de nalga Para subir al máximo El de ignorar defensa Creo que el máximo Es 50% Entonces también Ya está ahí Tenemos el equipo El más 20 Tenemos Urus ataque de energía Tenemos daño crítico Tenemos Bueno Los demás No me acuerdo Que son Pero ustedes Los pueden buscar En sus urus Tenemos aquí El liderazgo Bastante horrible Aumenta la probabilidad De esquiva Y reduce el tiempo De control de masas Bastante guácala La habilidad Número 6 Le da a los enemigos Control mental Por un segundo Ah ok Es un segundo También por eso No es tan efectiva Este Y aparte El daño Que sufre Aumenta O sea que Literalmente Le haces más daño Durante un segundo Y lo paralizamos Ojo Que me salí Aquí tenemos Probabilidad De 100% Obtener Todo el daño Por 5 segundos Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Se aumentan Eso es La habilidad Número 5 La verdad Que está bastante bien La habilidad Número 4 Tiene Se aplica a los enemigos Menos 2% De reducción Todas las defensas Se acumula Ok Con este le bajamos Las defensas Hasta acumular Un 100% De reducción De defensa Entonces quedaría Bastante bien Utilizar Garras maléficas Y luego usar Tajo de realidad Puede ser Una buena jugada Tenemos la pasiva Que es brujería Se aplica a todos Los aliados Convoca una ilusión Que tiene el 50% De las características Del invocador Probabilidad de activación Al tener menos De un 99% De vida Se aplica a ti Recuperación Ok Entonces al parecer Esa bolita Es la que no recupera Tenemos La habilidad Número 3 Se llama Weapon Hex Se aplica a los enemigos Inflige 15% De daño De desangrado Desangrado Perdón Cada un segundo Se aplica a ti Acumula el 10% De daño auténtico Infligido al enemigo Sin importar La defensa Y la esquiva Ok También tiene Ok También al parecer Acumula el daño Como Ghost Panther Que interesante Ya no me acordaba De esto Tampoco Ok Aumenta Aumenta El 1% De aumento De todos los ataques Aumenta Aumenta Sabes Perdón Ahí fue Chanfleada Mía Cada 1% De daño acumulado Proporciona el daño Acumulado máximo Ok Parece una locura Creo que nunca Utilice la habilidad 3 contra el jefe mundial Tenemos aquí Distorsión espacial Se aplica a los enemigos Aturdimiento por 3 segundos Nada más espectacular Y esta es la más Normalita de todas Tenemos aquí turbo Todos los ISO 6 estrellas Bastante buen conjunto Tenemos daño crítico Con aumento Daño crítico Con índice de recuperación Con aumento del daño Del 180% Sin un informe Sin un informe Porque no tenemos Y ahora si Ha llegado el momento Ah por cierto Está en el puesto 4358 nivel mundial Y ahora si Ha llegado el momento De desarrollar A weapon hooks A tier 2 Así que Acompáñame Vamos a ver Cuanto realmente Mejora weapon hex Y tenemos magia precisa Dice Se aplica a ti Aumenta el efecto De todos los potenciadores En 20% O sea Todos los potenciadores Es en plan Aumenta daño Aumenta velocidad Aumenta defensa Y aumenta todos los ataques En 15% A todas las velocidades La probabilidad de crítico Y elimina incapacitación Ese de incapacitación Es el efecto Que tiene discordia Que te borra Todas las mermas positivas Y todo el daño Se reduce en 25% Ahora Este de todos los potenciadores No sé si también Afecte al desangrado Y al aturdimiento Sería interesante Si alguien sabe sobre eso Que me lo deje en los comentarios Igual más de uno aprendemos Bueno Vamos a compartirlo Por la alianza Y ahora si mis amigos Regresemos a las pruebas Puesto 260 La weapon hex Ay papaya Y bueno Ya estamos de regreso Weapon hooks Tier 2 Vamos a ver Cuanto realmente Vean nada más Vieron Que excelente ataque Literalmente no le pegó A nadie Pero ella era feliz Haciendo su habilidad completa Perdiendo el tiempo Claro que si Vean 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 No le pega a nadie Pero ella es contenta Completando toda su habilidad Es como Soy fabulosa perras Déjenme terminar mi habilidad Pero vean Algo muy 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 interesante Y muy bueno Que tiene esta heroína Es que sus habilidades Son de muy Largo alcance Vean Literalmente se Traquetea todo el mapa O sea Toda la zona Que tiene cargada Chunks O enemigos Le pega Eso es súper útil Sobre todo Para misiones de historia Y vean nada más Como Reina Se fue a bailar La danza De la Pantunfla Bueno Creo que Pantunfla En otros lados De Latinoamérica Quiere decir otra cosa Aquí Pantunfla Es como una chancla Más calientita Bueno Ya estamos aquí De vuelta Misión de Reina Tier 2 Weapon Hex Tier 2 Ahora si Que ya estamos Al tu por tu Con el tier 2 Vamos a ver En cuanto tiempo Se pasa la misión También es cierto Que el juego automático A veces Se mueve más lento Sobre todo Porque ya le está dando Por pegarle al aire Y no moverse del campo Así que Pues bueno Vamos a ver Que tal se cocina Vean 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 O sea porque No creo que en tier 1 Hiciera eso Ustedes acuerdan Que hiciera eso En plan de que Usar esa habilidad Y no se moviera Y se quedara quieta No me suena No me suena De que lo hubiera visto Pero bueno Hasta ahorita detecté Que le pasa eso Hace esa habilidad Pero no le pega No le pega a nadie Y no se mueve Se queda quieta En el mismo lugar Pero bueno Ya llegó contra picaresca Habíamos hecho Creo que 34 segundos Vamos a ver Cuanto tiempo Hacemos ahorita mismo Así que Weapon hooks Pégale duro Al almendruco Y pásese esta misión Ostras Que buen hit Le metió ahí Las cosas como son Que buen hit Le metió ahí Perfecto Weapon hooks Cuanto tiempo hiciste Preciosa 41 segundos Se tardó más Creo Para mi Que se se tardó más Que raro Pero yo le digo Que usaba más Esa habilidad Que se quedaba quieta Que yo no lo había detectado Anteriormente Igual es eso Bueno Asedio de villanos Ya esta prueba Cada vez es menos Es menos útil La verdad De Las cosas como son Esta prueba Cada vez es Es más basura No puede ser Mira yo Yo olía Yo olía Que podía pasar esto Literalmente No sé si escucharon El click Antes de que se muriera Y no le puso pausa Y bueno Después de ese fail Que ya casi nunca Me pasaba Pero Me está pasando O sea Ya no me había pasado Creo que hace Algunos videos Me volvía a pasar Algo similar Pero Es bastante Bastante Desconcertante De cierta forma Pero también A la vez Me alegra Que hiciera Tanto daño Ahora si Ahora si que estamos Contra fauces Vamos a usar La misma La misma secuencia Que hicimos Contra el octopus Este no es Y ya Y yo atacándolo Y atacándolo Con el antimal No te panches No te manches Compa No te manches Compa Ahora si Que les dije Que estuvieran pendientes De la vida Ya estamos literalmente En la vida Número Número 12 Muévete por favor X-22 Weapon Hex Perdón Weapon Hex Muévete un poquito Nena Y pues bueno Ya vieron La mejora del tier 2 Es super notoria Realmente Que enfadoso Es este Que enfadoso Que enfadoso Es usted Señor De verdad Si le pagaran Por quedarse quieto Yo creo que Sería más pobre Que Que un caracol Hambriento Pero bueno Lo interesante De esta heroína Es que al parecer Acumula el daño Al parecer Rompe las defensas Y Aparte Que tenemos Control mental Y recuperación Y absorción De daño Pues bueno Se puede bajar A este jefe mundial Bastante sencillo La verdad Ya tengo mis dudas De en plan Quien hará más daño Si esta O la pantera La nueva pantera Los dos absorben Daño Esta Yo diría que está De hecho un poco más Como no puede ser No puede ser No puede ser Vean como aguanta Es una fase 5 Pero aun así Aguantó bastante Los golpes Que les estaba diciendo Ya se me olvidó Este Ah si Que no se Cual de los dos Este más completo Por un lado Tenemos a Weapon hex Se recupera Hace invencible Tiene control mental Muy buen daño Absorción de daño Y bastante Iframe Y por el otro lado Tenemos al ghost panther Que tenemos Un tier 2 Bastante Yo diría que Obligatorio Que es aumento de daño Contra clase de super villanos Tenemos absorción de daño Tenemos Iframe También tenemos buen daño Pero sin duda En tema De utilidad Podría ser Que esté un poco superior Weapon hex Si hablamos de tema de daño Posiblemente Esté un poco mejor Weapon hex Posiblemente Yo Es que es difícil Es difícil Tratar de descifrar Cual puede ser mejor Pero vamos a hacer una cosa Si este video Es super apoyado Es más Si pasamos Los mil likes En este video Le pido a Manuel Su cuenta Y probamos Ghost panther Versus Weapon hex Si pasan los mil likes En este video Creo que me motiven Para hacer un versus Porque me tardo como Cuatro De cuatro o seis horas Solamente en la edición Del video Espero que Que lleguen Si me motivan Yo les grabo ese video Y hacemos una comparativa En esta misma cuenta Con las mismas Este Equipaciones que tiene Manuel Para que sea El versus Lo más parejo posible Y pues bueno Recordarles Que Tienen mis redes sociales En la descripción Si gustan seguirme Me encuentran Como Seedragon Por todos lados Literalmente Así como me llamo aquí Me llamo allá Y si me sigues aquí Me puedes seguir allá Y para que Porque es bonito Que me sigas En las redes sociales Y quizá Algún día de estos Tu crush te hable Y te pregunte por mi Y cuando te pregunte por mi Le dices Es mi amigo Y se va a enamorar de ti Así Son 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 los costos No Tu me ayudas Y yo te ayudo luego Bueno Agradecerles a todos A todos ustedes Por ver este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen bola mágica Si dejan bola mágica Sabré que llegaron hasta acá O pueden dejar Oráculo O pueden dejar Humúnculo Lo que quieran Pero bueno Hagan relación A o referencia A alguna de estas palabras Que les dije Pueden dejar eso En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y nuevamente Manuel Gracias por prestarnos La cuenta Brother La verdad Brutal Brutal tu cuenta Brutal Ojalá me Me regales unos cuantos cristales Para abrir cofres De cromos A ver si Tengo algo de suerte Como tú Pero bueno Muchas gracias a todos Por ver este video Espero que Se lo pasaran bien Y pues bueno Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión